Amigos, pues es oficial, bienvenidos a este nuevo video, es oficial, el Monarcas Morelia hace oficial su mudanza a Mazatlán, sí, parece que Mazatlán tendrá primera división. Muy bien amigos, bienvenidos a este nuevo video y es que el Monarcas Morelia a través de un comunicado hace oficial su mudanza a Mazatlán, Sinaloa, que quiere decir esto, que ya es oficial, ya los trámites están en proceso, recordar que tienen que ser 30 días antes de que comience el torneo, ya lo están haciendo el trámite, por lo tanto ya, ya es oficial, ya vimos muchas, muchas, muchas notas que no quise estar grabando porque no sabía bien, había mucha información, no eran solamente rumores y no quería estar pues vendiendo más humo del que muchos dicen que vendo, entonces decían que había empresarios que lo podían comprar y que se quedara en Morelia, había gente que decía que el Buki podía comprarlo, Marco Antonio Solís, etc, etc, que había muchos empresarios que querían comprarlo, pero esto es un tema más político que económico, entonces creo que era el minente la salida del Monarcas Morelia hacia Mazatlán y ya ellos mismos a través de un comunicado en sus redes sociales pues despliegan este comunicado que dice que se van a trasladar a Mazatlán y que va a ser la primera vez que va a haber en Mazatlán primera división, por lo tanto podemos decir que es oficial, Mazatlán tendrá primera división, Mazatlán FC o como quiera que se vaya a llamar, pero ya tendrá primera división. El club Atlético Morelia SADCB dio a conocer el inicio de los trámites ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para cambiar la sede de la ciudad de Mazatlán, por primera vez en la historia el fútbol de máxima categoría en nuestro país, arribará a Mazatlán, uno de los puertos importantes en Latinoamérica, con un proyecto innovador que buscará impulsar el espíritu incansable de los sinaloenses. Ni más ni menos, Mazatlán tendrá primera división, sí, veremos qué tan efectivo será este proyecto, qué tan viable será económicamente y también para el fútbol mexicano. Bueno, creo que nadie hace este tipo de experimentos y no sabe que va a ganar algo. Te perdí a corto plazo, va a haber ganancias, ya a largo plazo es cuando nosotros estamos pensando si habrá afición, si habrá arraigo, si la gente le va a agradar, la forma en cómo es que llega el fútbol a Mazatlán quitando otra plaza, que por cierto en Morelia ya se pronuncian también pues las directivas de la Liga de Balompié Mexicano para llevar fútbol a ese estado, ¿no? Entonces, Mazatlán tendrá primera división, ¿qué opina usted? Déjenmelo aquí debajo en los comentarios, ya están los camiones de mudanza que estuvieron en Morelia, ya están en el estadio de Mazatlán. Amigos, no olviden dejar su like, suscribirse y seguirme en Instagram como el aficionado MX. Ahí estamos para darles toda la información que necesitan o lo que estamos viendo, viviendo en tiempo real. Normalmente los videos se graban, se producen y tardan un poquito más en Instagram. Estamos subiendo la información en tiempo real. Así que los espero en Instagram como el aficionado MX. Mi nombre es Ernesto, mi tío Redondo, nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.